Con el objetivo de mejorar la atención en los ocho entes aseguradoras a nivel nacional, la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social a corto plazo, ASUS, instalará escritorios móviles que atenderán las dudas y reclamos de los afiliados. El día de mañana, tanto en la Caja Nacional de Salud, tanto en la Esteban Arce como en el Policonsultorio 32 de la avenida Iacucho, vamos a estar instalando nuestros escritorios móviles donde esperamos a toda la población en su conjunto para que podamos resolver sus denuncias, sus quejas, sus demandas, sus sugerencias para mejorar el servicio que reciben de cada una de las cajas. APSA informó también que desde la gestión pasada se viene trabajando en la unificación de la normativa para todas las cajas, ya que hasta hace un tiempo cada una tenía un reglamento distinto. Estamos uniformando toda la normativa en cada uno de los entes y gestores para favorecer a la población en su conjunto. Habían anteriormente, para citar un ejemplo, entes y gestores cajas que ponían sus requisitos para afiliar a hijos, afiliar a cónyuges, afiliar a padres. Ahora la autoridad de supervisión ha establecido una normativa de la cual uniforme todas las actividades o todos los requisitos que se deben solicitar para así garantizar el derecho de cada uno de los usuarios.